Oye JM, y el librito que lo que es, la gente está clara con el tipo, y quien fue que vino, el señor Lucabri, el papá del mambo, el mambo, oye Kenneth, y el comandante Jesús, ok, llegó el más pegado, bien desprogramado, desubicado, te traje los juegos pesados, esto no es un reggaetón, mucho menos una bachata, este es el baile nuevo, el baile de la maraca, y digo dale maraca, 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 dale maraca, 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 dale maraca, 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 tírense todo, matense todo, que yo tengo todo, Se me quita con un broncochen. Date tranquilo, manito de tu tuerqueche, cuando yo canto a las mujeres les encanta. Por eso te lo trajo el baile de la maraca. Los goces en Nueva York, en Italia y en Francia. Y dico dale maraca, maraca, maraca. Dale maraca, 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 maraca. Dale maraca, maraca, maraca. Dale maraca, 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 maraca. Y dico dale maraca, maraca, maraca. Dale maraca, maraca. Y dale maraca, maraca, maraca. Dale para cámaras, cámaras, cámaras DJ K pa' que lo quen, dime a ver Pues tú estás claro que se polvo el bebé Vamos al swing Ok Parando de la silla a los que están sentados Y los mamperos conmigo tanquillaos Porque sin pagar payola soy el más pegado Pues tú estás claro y por eso tú estás sofocado Mis botorras son duras las que hay en mi escuela Por eso en esta vaina sucio a ti te diga vela Esto no es una película, tampoco una novela Y salvarle la maraca y la vainilla que te llega Dale maraca, maraca, maraca Dale maraca, maraca, maraca Y lo hacer y dice dale maraca, maraca, maraca Dale maraca, maraca La mujer dice así Dale maraca, maraca, maraca Dale maraca, maraca, maraca ¿Y qué lo que es? Dale maraca, maraca, maraca Dale maraca, maraca, maraca Oye, AB Music, siempre activo contigo Pablo C Esto no es comedia Esto es Mambo Toma Oye Manu el piano Y yo mal la chelcha Que esto es pa' que se compren una jipeta No cojo el seno Oye el Siete Vidas Y el Ferri Tírense todo Mátense todo Que yo tengo to Se me quita con un bronco chen Date tranquilo Manito de toto al queche Cuando yo canto Las mujeres le encantan Por eso te lo trajo El baile de la marraca Los jueces en Nueva York En Italia y en Francia Y digo Dale marraca 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 Dale marraca 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 Dale marraca 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 Dale marraca 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 Y digo Dale marraca 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 Dale marraca 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 Es que no hay que decirle maná Esto es una vaina organizada Señor papi Música 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 Música